¿Qué tal? Buenos días, Omar Vázquez Valencia, los saludo en el municipio de Minatitlán, le platico, hay un bloqueo, hay un bloqueo a la altura de la avenida Justo Sierra, en la esquina con la calle Sonora, en este sector, a la altura también del módulo de licencias, le indico la situación radica en que una vez más el típico tema y caso que ocurre en México, en este país, en el que no hay sistema, en el módulo de licencias, y con ello alrededor de 50 personas se quedaron esperando, esperando a que a las 8 de la mañana abriera esta oficina, lamentablemente muchos de ellos están desde las 3 de la mañana haciendo fila, debido a que bueno, pues la intención es tener su documentación en regla, en forma, dado también, pues como lo hemos dicho, los constantes abusos de los cuales, pues cae personal, no solo de tránsito del Estado, también a muchas otras corporaciones, como la misma Policía Estatal, independientemente de que se trata de una obligación, andar en regla, y recordemos también que las licencias en el Estado de Veracruz son de las más caras, por cierto, y bueno, los usuarios se inconforman porque no les avisaron, o ayer al menos, dijeron que sí había servicio, que iban a brindar servicio, pero pues hoy salen con que no hay sistema, y con ello no hay servicio, un sistema obsoleto, por cierto, el cual se practica en el tema de módulos de licencia, y lo que ahora desata, la inconformidad de estos ciudadanos que manifiestan desde las 3 de la mañana, habían ya llegado a hacer cola, porque bueno, como usted sabrá, es un verdadero sacrificio, es un problema el poder tratar de tener este plástico, esta licencia, y pues es así como están tratando de hacer el llamado a quien corresponda, para que los atiendan, y por fin se dé el tema pues de brindar las licencias, muchos de ellos, y es comprensible, piden o pierden un día de trabajo para venir, venir a hacer esos trámites, y se encuentran con que no, no hay sistema, y esta es la inconformidad. Me despido del sureste sur, me quedo en el resumen de contacto informativo, en el resumen de los hechos, hay manifestación en esos momentos en la zona de la avenida Justo Sierra, y Sonora, en la colonia, es Palmar, si no me equivoco, y pues bueno, es un grupo de ciudadanos inconforme, dado al tema del módulo de licencias, un módulo, pues, acéfalo, un módulo que se encuentra inoperante, y como suele ocurrir, pues nadie, nadie da una respuesta, así que, pues ahí tiene usted el tema, es parte del reporte, es parte de la información, a nombre de Erick Vázquez, Dana Palmeros, la sugerencia es que usted circule por rutas alternas, porque la avenida Justo Sierra empieza ya a congestionarse, debido a esta situación. Parte del reporte, yo soy Omar Vázquez Valencia, que tengan muy buenos días, seguiremos actualizando.